No terminemos, ¿no? Eh... no, empezamos ya Comenzamos un vídeo súper divertido Que el señor es un Loco del martillo y nosotros tenemos que Intentar empujar Tenemos un ente de vida Mira, mira, ¿dónde estoy? ¡Adiós! ¡No, fuera! ¡It's Jory! ¡Qué es Jory! Vamos a levantarlo por el cielo ¡Qué es Jory! ¡Qué es Jory! Usted no ha apagado, ¿eh? No, Sergio, eso no se vale ¡Dios, bueno! Pues no te dejes en tu rato quieto, tío ¡Que me vas a volver! ¡Tía, tía! Tía, tía, tiene que morir Sergio, tienes que morir, ¿eh? Y viene como un gorila A meterme un martillazo ¡No, no, no! ¡Qué es Jory! Sí, que tienes que suicidar, no se vale Sí, sí, se va a decir Me da mucho paro ¡Hum! ¡Ostros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, amable señor! ¡Me he hecho publicar la capa de diez! ¡Sí, es Jory! 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 ¡Corre! ¡Sea amigo de Ioni! Silencio, o te pillarán Silencio, o te pillarán Vamos a centrarnos en la selva ¡Del gorila! ¡BANONAS! ¡Es un plátano! ¡Lo voy a empujar! ¡Lo voy a empujar! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha jugado? ¡No! ¡Me he suicido! ¡Me he suicido! ¡Pero ha sido un fucking tiraco! ¡Pero ha sido un tiraco! ¡Te voy corriendo! ¡Pues a tomar por culo! ¡Ya te va! ¡Voy! ¡Yo tomando menite! ¿De a qué se que me hace tomando menite? ¡Ven! ¡Hap! ¡Hap! ¡Prepáraos para atrás! ¿Lo que es atrás tío? ¡Emable señor! ¿Lo que es atrás tío? ¡Le damos la bienvenida a nuestro hotel! ¡Un kebab un euro! ¡Un kebab dos euros! ¡Tres kebab cuatro euros! ¡Cada tres kebab son un euro el precio! ¡Eh Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos a hacer esto! ¡Eh! ¡Vamos a ir dando vueltas tú por aquí y yo por ahí! ¡Así todo el rato que alguien pilla! ¡Volví a decir que va igual a... ¡Tú así! ¡Y yo así! ¡O sea en plan! ¡Así! ¡En este sentido! ¡Vale! 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 ¡Volví a decir que va igual a... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yo así! ¡Yo soy un kebab! ¡Yo soy un kebab! ¡Ven acá! ¡Vete! ¡Que tengo un kebab amigo mío! ¡Hap! 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 Eh, aquí solo hay una... Aquí solo hay una persona dando vueltas, eh. ¡Hap! ¡Hap! ¿Dónde está la otra persona? La que me está mal. ¡Hap! ¡Ostras! 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 ¿Dónde está? ¡WTF! ¡Te he ido en toda cabeza! Adiós Johnny ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Sales, venga! Sí, sí, usted ha pagado para entrar aquí O sea, ha pagado ¡Ejé! ¡Vaya a ser! ¡Vaya a ser! ¡Vaya a ser! ¡Vaya a ser! ¿Usted no ha pagado? ¡Tú lo opinas con el apagón! ¡Vaya a ser! Si eres un enemigo no te puedo saltar ¡Saltan él! ¡Y lo puedo hacer! ¡Vale, para el ataque! ¡No! ¡No! ¡Prrr! ¡Aquata! ¡Preparados para la batalla! ¡Vale, ya! ¿Qué dices tú ahora? ¡Perdito! ¡Ya, ya! ¿Qué es? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Dónde? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tío! ¿Los que es atrás, tío? ¡Ya lo entiendo! ¡No se oye! ¡Ay! ¡No se oye! ¡Se parece al nuestro! ¡Sí! ¡Se parece! ¡Pero no es el mismo! ¡Tiene el nuestro Dios! ¡Tiene el nuestro Dios! ¡Nos le he traído! ¿Dónde estáis, tío? Bueno, tiene el nacimiento de enano, ¿no? ¿Dónde estáis, tío? ¡En el nacimiento del enano! ¡Adivina, adivinanza! ¡El nacimiento del enano! ¿Qué? Ah, vale Que no me puedes dar Ya lo sé, por eso lo uso ¡Otras! ¿Te ha pedido mesa? ¿Usted? 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 ¿Usted ha pedido mesa? No, mi mesa es esta ¿Usted ha pedido esta mesa? Esta es mi reserva Eh, aquí hay servicio, ¿eh? Aquí no vienen a... Aquí no me pagan, ¿eh? Aquí no vienen a aquí mismo, ¿eh? Oye, eh, quiero coger una de estas reclamaciones Por favor, eh, señor, venga aquí y aquí voy a coger una de estas reclamaciones No quieren ¡Venga, los altavoces! ¡Venga, tienes! ¡Fuera! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué! ¡Toma! Víctor, ¿te llegas a suciar antes que yo? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Se pira! ¡Tú y yo! ¡Venga, a ti, a ti! Vale, vale, sí, sí ¡Quedamos en mi restaurante! Vale, vale, pero no me deis con el martillo, ¿eh? ¡Qué no! ¡No te doy con el martillo! Y ni el arma, ¿eh? ¡Fuck! Ni con el martillo, ni con el arma Estoy, ya estoy ¿Dónde estás? ¡Eh, tío, ¿qué haces? Pensaba que me vas a dar ¿Qué? ¿Qué no? ¡No te doy con el martillo, ni con el arma! ¡Eh, Ian! ¿Qué me estás contando? No te doy con el martillo, ni con el arma Te doy con el puñetazo ¡Toma, güera! ¡Fera, espera! ¡Así, que ha sido aquí! ¡Ah, tonto, amor, ¿cómo está! ¡Ah, tonto!